Estás en escuelademusica.net y este es el curso de piano y teclado para principiantes Es un curso gratuito y online con el cual podrás aprender desde cero todo lo que necesitas saber para tocar el piano y el teclado Y recuerda suscribirte Hola, estáis en la escuelademusica.net Este es el curso de piano y teclado para principiantes Vimos este ejercicio la última vez, en el último tutorial Ya debería estar dominado, practicado Ahora simplemente seguir con la misma fórmula Que sería empezar ahora en Fa ¿De acuerdo? Luego entero Así que hemos ido hasta el Sol Recordar siempre hacer en voz alta las notas que estamos haciendo para ir memorizándolas Esto simplemente estamos completando el ejercicio que hemos visto en el tutorial anterior Lo que está haciendo la mano izquierda es acompañar mediante una nota grave que le llamamos un bajo Y lo que hace la mano derecha es hacer una pequeña melodía Entonces las dos manos hacen cosas diferentes La melodía Y el bajo Melodía Bajo Si tocamos junto Una vez llegado a este punto lo que vamos a hacer es volver en sentido inverso Empezamos por el Sol Y ahora pasamos a Fa A Mi A Re Si os parece muy rápido, claro, siempre podéis tener la opción de tocar Además con el metrónomo De una forma mucho más lenta Elegir un tiempo lento Para que os vaya guiando A Re y luego en el sentido inverso bien, este sería el ejercicio, practicarlo y poquito a poco ir subiendo la velocidad y al revés, un sol ya sabéis, conveniente que toquemos todos los días, aunque sea un ratito, 5 minutos o 10 minutos si los tenéis, para ir avanzando poco a poco. Se avanza mucho más si trabajo todos los días 5 minutos que si trabajo 2 horas una vez por semana. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias.